Arrelente de la noche Arrelente de la noche Los romeros de la Puebla, los romeros de la Puebla Los romeros de la Puebla y el rosario va rezando El rosario va restando a la bien de los tíos y a la bien de los tíos Deje que tengo mucho frío, sevillana y pantango Y lo mismo que un tesoro, más reluciente que el oro y aquella imagen divina Cuando cantan los romeros la cara se le ilumina No me grite ni me diga que si bebo si he cantao Que si bebo si he cantao No me grite ni me diga que si bebo si he cantao Verde a mi madre tan buena como a un niño la he llorao Como un niño la he llorao Aunque me ahogue la pena y aunque me ahogue la pena Aunque me ahogue la pena y arroz y yo no he partado Tómalo como tú quieras, yo cojo esta bolasera Pa' olvidar lo que he perdido Cuando a ti no te convenga te vas por tu cabellito Ha nacido un romerito de uno de nuestros romeros Y no de nuestros romeros Ha nacido un romerito Y ha nacido un romerito Ha nacido un romerito de uno de nuestros romeros Este arte no se pierde y este arte no se pierde Este arte no se pierde porque tiene un heredero El conjunto le cantamos Y como buen cigarrero Y el niño se ha sonreído Le gusta el cante campero Y la vida en el rocío Y la vida en el rocío